¿Cómo se ha jugado a ser pilotos de avión, directores técnicos de un equipo, dictadores, policías, bomberos, dioses, alcaldes? Probablemente nos esté faltando en este singular contexto un Journalist Simulator, que habría que proponer a EA Games, Microsoft Games o algo así, para experimentar qué ocurre en esta actividad sin jugarnos el empleo o la vida incluso. Hay unos documentales interactivos, como es este caso del 2013, de Al Jazeera, Pirate Fishing, que consiste en darle al usuario la oportunidad de jugar el papel de un reportero que va a Sierra Leona a investigar la piratería bajo las órdenes, bajo el mandato del medio de comunicación que le va dando instrucciones y facilitando los contactos. Cuando hablamos de comunicación digital en el momento actual, estas palabras salen seguro. Hablamos de una convergencia que supone que actividades y sectores que antes estaban muy diferenciados, con sus fronteras muy establecidas, ahora se confundan, intercambian entre sí características. En el caso de la prensa escrita, la radio, la televisión, que al llegar a la red, pues combinan sus características, sus rasgos. Una hibridación en las formas. Al contar las historias, se toman diferentes formas, tomando también rasgos diferentes, combinando, probando características de otros formatos y dando lugar a obras más diversas, heterogéneas y complejas. Y un ecosistema mediático, algunos profesores como Joao Canavillas definen como nuevo ecosistema mediático, basado en que tenemos un dispositivo móvil que ha transformado nuestros comportamientos como consumidores. Pasamos a tener un aparato en el bolsillo que nos tiene permanentemente conectados a Internet y esto supone transformaciones muy relevantes. La característica más significativa en este entorno es la interactividad. Así lo apuntan diferentes autores, ayudando a una comunicación bidireccional, pero no todo empezó ayer. Ayer hablaban aquí algunos sobre arqueología de los medios. Bueno, la interactividad tampoco apareció ayer y aunque suene una palabra novedosa, viene de atrás y en los medios tradicionales ya había cierta interactividad. Lo mismo ocurre con lo transmedia. También muy de moda, pero tampoco comenzó ayer. Autores como Carlos Scolari defienden que había prácticas siglos atrás que se podrían considerar en cierta medida transmedia. Ahora, bien, este transmedia que antes se desarrollaba muy bien en la ficción, pasa también a la no ficción, casos del periodismo transmedia o el documental transmedia. Y en este marco, hablando de docu-game, de documental interactivo en general, hablamos de innovación. Esta innovación se da sobre todo asociada a unos laboratorios de innovación audiovisual o de innovación en los medios, unos media labs, que constituyen una tendencia al alza, apoya Ramón Salaverría, en los medios. Es decir, se conforman equipos multidisciplinares para trabajar, entre otras líneas, en los nuevos formatos y lenguajes. Casos como el documental interactivo, la ludificación, el reportaje multimedia, la visualización de datos interactiva, realidad aumentada, realidad virtual y todo lo que estamos viendo en este encuentro. Si ya nos centramos en el caso del documental interactivo, creo que es necesario esbozar una definición. Podemos hablar de él como un género de la no ficción interactiva, que representa un fragmento de la realidad y usa un medio interactivo. Es decir, principalmente la web, pero no solo, también una aplicación, una instalación física. Arnau Gifré, uno de los principales investigadores de esta área, habla de que el documental interactivo nace al encontrarse una cinematografía documental, audiovisual, lineal, que consideramos tradicional, junto a un medio interactivo. Cuando van evolucionando esas dos a la par, se entremezclan y da lugar a esta nueva forma. Dicho de otra manera, construyo un relato hipertextual, en el que se aprovechan las características de la red, generalmente, lexias y nexos que conectan informaciones con múltiples medios y lenguajes, video, audio, gráficos, entornos generados por ordenador, e incorpora interactividad, tanto por el lado selectivo, permitir qué camino queremos recorrer, y por el lado participativo, cómo el usuario contribuye a la historia. Este documental interactivo, igual que las palabras que decía antes, no empezó ayer. Este documental interactivo tiene un recorrido desde los años 80, donde hay una aparición en torno a los media labs de grandes compañías tecnológicas como Apple. Durante los años 90, una experimentación que se centra en los soportes físicos, CD-ROM, DVD-ROM, y a partir del año 2000, una constitución ya adaptada a la web, para dar lugar, en la década que estamos, a una consolidación y diversificación. Esta etapa no está cerrada, la definición de documental interactivo permanece abierta, porque, como decía antes, hablamos de formas diversas, heterogéneas y complejas. Por lo tanto, está por ver si se llega a consolidar en sí mismo como un género, o acaba hibridando y queda como una forma. Este documental interactivo, obviamente, ya lo dice el nombre, se caracteriza por la interactividad, esto transforma la forma en que se representa la realidad, pero también el papel del usuario. Ese usuario va a poder tomar decisiones, jugar un rol activo y ser coautor. El autor del documental pierde, en este caso, cierto control sobre el contenido para cederle libertad al usuario y que pueda, de alguna manera, llevar a una consecuencia ese recorrido. Una consecuencia personal, individual. Y en este campo se habla de Living Documentary, es un concepto que introduce Sandra Gaudensi, otra de las investigadoras referentes en esta área. Por el que considera, en el caso de los documentales interactivos más desarrollados, más complejos, como un ser vivo que va mutando, que se va transformando con el paso de los usuarios. Un concepto interesante, pero que aplica únicamente a obras muy complejas o de gran desarrollo. Mi pregunta, retórica, pero si alguien quiere contestar, también puede hacerlo, es si conocen algún documental interactivo. Antes tenía ahí fuera una conversación y parece que no es algo masificado, y es cierto. Es bastante específico. Este es uno de los casos que pueden conocer. Alma, hija de la violencia, del canal franco-alemán Arte, del año 2012. Trata sobre la historia de Alma, una chica que huye de la violencia en las maras de Guatemala. En este caso, la principal particularidad de este webdoc es que cuenta con dos líneas narrativas. Por un lado, los testimonios de Alma y otra paralela, a la que accedemos por un scrolling vertical, donde se añaden planos de recurso, ilustraciones que complementan la línea principal. El segundo es A Short History of the High Rise. Forma parte del proyecto High Rise, del National Film Board de Canadá. Este es del 2013. Es uno de los episodios de ese proyecto, dirigido por Caterina Sisek. En este caso, se constituye una historia del urbanismo a partir de la coproducción con New York Times, que cede su archivo fotográfico. En este caso, se contextualizan esas fotografías y se compone esa historia del urbanismo. Y en el último episodio, incorporan también fotografías que han enviado los propios usuarios del medio. Un tercer caso es Bear 71. Es del National Film Board de Canadá, nuevamente. Y cuenta la historia de una osa en el Parque Nacional Banff, donde contamos con una narrativa lineal, de voz en off, de 20 minutos, paralela a una navegación libre del usuario, por un mapa interactivo cargado de elementos activos. Y el cuarto es Do Not Track, una coproducción entre Arte, National Film Board y Bayerische Rundfunk, del 2015. Es un documental web seriado, con siete capítulos sobre la identidad digital y la protección de datos. La particularidad en este caso, es que incorpora la personalización del contenido, conectando con el navegador y con nuestras redes sociales. De tal forma que incorpora al propio relato datos nuestros personales para hacerlo más individual. Estos son casos de los principales polos de producción del documental interactivo en el mundo. Francia, Estados Unidos, Canadá. Pero ya no nos cerramos a esto solo. Estos fueron los pioneros y los que siguen apostando con más presupuesto. En la región latinoamericana también tenemos casos muy significativos. El proyecto QIPU es una coproducción entre Chile, Perú y Reino Unido, con un importante papel social. Era un proyecto que trataba de construir una línea de auxilio, una línea de llamadas telefónicas, donde las mujeres que habían sufrido esterilizaciones forzadas en Perú, a cargo del gobierno, pudieran dejar su testimonio. Y además otros usuarios, escuchar esos mensajes y dejar una respuesta que las mujeres también podían recibir. Esto se trasladó a un webdoc, que es este caso que os traigo a la pantalla, donde podemos escuchar los testimonios de las mujeres, los de los usuarios, sus respuestas, y contribuir nosotros con un mensaje desde nuestro navegador. Mujeres en venta es un caso argentino, probablemente paradigmático, si hablamos de documental transmedia, que se compone de un documental audiovisual para televisión, webisodios, mapa interactivo, un cómic, un libro de crónicas, expansión al territorio urbano con vallas publicitarias y códigos QR que lanzaban más contenidos. Y nace en el marco de la Universidad Nacional de Rosario, de la Dirección de Comunicación Multimedial, donde ahí están trabajando este tipo de estrategias transmedia aplicadas al documental. Y aprovechando bien diferentes características de los diferentes soportes o plataformas. Os invito a que los conozcáis. Por último, el caso de Pregoneros de Medellín es un proyecto colombiano del año 2015 que cuenta la historia de los vendedores en las calles de esta ciudad colombiana que llaman la atención de los viandantes cantando para que les compren. Entonces, suponen un recorrido virtual en el que vamos conociendo los diferentes personajes y ya con algunos elementos de gamificación para el desbloqueo de contenidos. Bueno, ¿cuáles son las contribuciones a la renovación de las narrativas periodísticas de esta forma? Consideramos, por un lado, que la forma general es el webdoc. Es un documental web, un documental para la web. Que se utiliza en contenidos especiales y long form. Que además tiene un alcance global. Aunque tenemos esos focos principales de producción. Francia, Estados Unidos, Canadá. Se ha generalizado a países de todo el mundo, a medios de todo el mundo. Aunque no es algo masificado. Es algo de producción específica, concreta, bien segmentada. Supone una apertura del relato y tener en cuenta unas audiencias que son transmedia. Unos prosumidores, esos productores y consumidores a la vez. Usuarios activos que están dispuestos a generar más contenido, a formar parte de la historia. Y las redes sociales como canales de participación. Es decir, se utilizan como un instrumento, generalmente, para que puedas hacer llegar tu aportación. En este sentido, cabe hablar del concepto de periodismo inmersivo. Y una profesora que ha trabajado sobre este tema es Eva Domínguez. Y ella introduce el webdoc como una de las formas inmersivas del periodismo. Porque considera que sitúa al usuario en el centro. Que aporta una experiencia más individual. Es más protagonista y más cercano a la realidad que se representa. En general, para continuar contribuyendo y para que haya una evolución en este sentido, en una investigación que hemos realizado, consideramos tres puntos clave. Por un lado, pensar en la audiencia. No en términos únicamente cuantitativos. En este caso, no llega con hablar de clics o de tráfico. Hay que ver qué les está aportando, cuál es el valor añadido, cómo está siendo su experiencia. Por otro lado, favorecer la historia. Que haya un predominio del relato. Que el relato sea lo importante. No que la protagonista sea la tecnología. Y que haya coherencia narrativa si se están empleando diferentes plataformas. Y por último, que estemos atentos a lo que va ocurriendo alrededor. Qué tipo de tecnologías aparecen. Cómo son sus aplicaciones. Y cómo se pueden incorporar a esta forma documental. Bien, y llegados a este punto, vamos a hablar de qué es la gamificación. Según Detherding, es la aplicación de elementos del diseño de juegos a contextos que no son propios del juego. Dicho de otra forma por Seekerman y Cunningham, se trata de trasladar un proceso de game thinking y mecánicas que son propias del juego para comprometer a los usuarios. Es decir, establecer un engagement y resolver problemas. Pongamos que queremos gamificar una experiencia sobre los problemas de movilidad, de tráfico y de contaminación en la ciudad de Buenos Aires. Yo hice esta foto hace unos meses ahí en Avenida 9 de Julio. Y probablemente, si esta experiencia fuera gamificada, contaría con un perfil, unas insignias o badges que vamos consiguiendo por el recorrido, unas barras de estado que se modifican en función a nuestras decisiones, una limitación temporal y una serie de decisiones que toma el usuario que van a implicar en un resultado determinado y que va a afectar a todas las variables. Estos son los elementos más clásicos, pero hay muchos otros, como estos autores apuntan. Pueden ser los niveles, las misiones, la personalización, los puntos. Pero tenemos que diferenciar un aspecto que es que no es lo mismo Serious Games y News Games que gamificación. En el caso de los dos primeros términos, son aplicaciones completas, en sí mismas son juegos. En el caso de la gamificación, se trata de implementar elementos del juego en una experiencia que es mayor, que es más grande, en el caso del documental. No pierde, no deja de ser documental, pero incorpora esos elementos. ¿Puede ser la gamificación una vía para alcanzar nuevos públicos? Bueno, vamos a lanzar ahora aquí dos casos. Primero el caso uno, es Parkinson, que tiemble el camino. Un webdoc del Laboratorio de Radio Televisión Española y de una cooperativa, Barrett Films, dentro de un programa de coproducciones de este canal público de España, denominado Factoría de Web Docs, con el que lanzaron hasta seis webdocs en el último año coproducidos. Trata de la historia de unos afectados por la enfermedad de Parkinson que realizan el Camino de Santiago, lo cual para ellos era una dificultad muy grande. Y lo que han construido en este documental es combinar testimonios personales de los afectados con entrevistas expertos en cinco capítulos y, entre ellos, pequeños juegos que permiten al usuario, de una forma muy simple, ver cuáles son las principales afecciones que tienen estos enfermos. Aquí estamos viendo la introducción, en la que también hay una opción a acceder al documental lineal, a unos folletos informativos sobre la enfermedad. Y cuenta, este documental lineal formaba parte de la emisión televisiva convencional del programa Documentos TV. Y, bueno, a lo largo de esos juegos, el usuario puede también ir sumando puntos, formar parte de un ranking, compartirlo en redes sociales. Este sería un ejemplo de juego, como veis, un estilo muy simple, casi de videoconsola. Y según avanza, pues vas encontrando las dificultades que tiene el enfermo. En este caso, con interacciones muy, muy sencillas, como puede ser desplazarse, avanzar, saltar. Durante una entrevista que realizamos a la responsable del Laboratorio de Innovación Audiovisual de Radio Televisión Española, nos decía que aquí había dos objetivos. Por un lado, el mostrar una imagen no dramática, una imagen amable de los enfermos. Y, por otra parte, el poder darle al usuario la opción de manejar con qué velocidad, a qué ritmo ve el relato, en qué profundiza, qué es lo que quiere ver antes, después, si se quiere informar desde un punto de vista más técnico, acceder a esos folletos, etc. Pasamos ahora al caso 2, por favor. El caso 2 es el docu-game Hacked de Al Jazeera, también del año 2016, dirigido por Juliana Rufus, dentro del programa People and Power del portal Al Jazeera English. En este caso, se trata de una experiencia en la que sitúa al usuario como investigador ante la ciberguerra en Siria, con hackers anti y pro-gobierno. Se establece una conversación tipo mensajería instantánea, en la que se nos van presentando los diferentes actores que participan en este ámbito y vamos hablando con ellos, tratando de conseguir información, tomando decisiones que nos lleven a recopilar esos datos y al final poder enviar un informe a nuestro medio, que sería, en este caso, Al Jazeera. Aquí estamos viendo el vídeo introductorio. Ahora, más adelante, se verá un poco cómo es la interfaz. Consta de cuatro fases paralelas, cuatro fases de la investigación, y dentro de ellas, el contenido está organizado de una forma un poco reticular. Lo que va apareciendo es consecuencia de las decisiones que vamos tomando. En este caso, también hubo un documental lineal para la emisión televisiva, de duración de 25 minutos, que fue desarrollado previamente. En el caso anterior, en Radio Televisión Española, se lanzaron los dos al mismo tiempo y se establecía una cierta conexión entre ellos para que, después de verlo en televisión, se te animara a entrar al sitio web y visualizar el webdoc también. Esto es el inicio de esa navegación tipo conversación de mensajería instantánea, donde vas respondiendo y va avanzando. En este caso, como vemos, es un diseño mobile first. Ya tenemos una pantalla vertical, porque está pensado específicamente para el dispositivo móvil. Algo que empieza a cambiar en los últimos años. No tan habitual en proyectos de hace tres, cuatro años, e incluso donde aún encontrábamos el lado de Flash como herramienta de desarrollo. En la entrevista que realicé a Juliana Rufus, nos destacaba que al construir este docu-game se habían tenido en cuenta decisiones periodísticas, pero también la descripción de cómo es la ingeniería social de los piratas. Para dar un mayor realismo y construir una experiencia informativa, pero que fuera personalizada, individual. Y en este sentido, ella nos destacaba también que supone que aquí no solo el contenido, sino también la forma a contarle la historia. En ese sentido de experiencia que se viene hablando también desde ayer. En definitiva, nos hacía mucho hincapié en que no dejaba de ser periodismo esto. Después de ver estos casos, podemos decir que el docu-game es un recurso específico en los medios. No es algo, como decía antes, masificado, generalizado. Se aproxima la ficción al entretenimiento. Pero donde está, desde mi punto de vista, la clave, es que haya una transparencia, identificación de fuentes, que esté clara la finalidad, para poder establecer una especie de contrato de veracidad con la audiencia y decirle, bueno, esto es así, tiene esta forma, pero está justificado. Es por algo, por lo tanto, te va a servir para conocer cómo es esto. No es meramente un juego. Este docu-game supone cambios a tres niveles, principalmente. A nivel del usuario, un rol específico y un poder tomar decisiones, que le van a llevar a un final consecuencia de esas decisiones. Desde el punto de vista del contenido, hay un enfoque que es diferente, hay más puntos de vista, hay más testimonios personales en primera persona, por lo tanto, teóricamente, una mediación menor, o por lo menos, la experiencia es más directa con las personas que nos hablan. Y en el caso del medio, hay un consumo que es más abierto. Rompemos con una unidireccionalidad clásica, tienen que tener en cuenta que el usuario va a hacer cosas y que va a tener libertad para moverse por él. Y, por lo tanto, va a tener múltiples puntos de vista, interpretaciones, consecuencia de todo lo que vaya haciendo durante su recorrido. Hablamos, por tanto, del docu-game, a modo de conclusión, como una simulación integrada con una representación de la realidad, clave en este tipo de proyectos, con un grado de inmersión más alto que, en otros casos, engagement de los usuarios, implicación de los usuarios, utilizando mecanismos propios del juego, que traten de dar una recompensa, un incentivo, para continuar a lo largo del proyecto. Obviamente, esta pregunta es muy habitual. Si es lícita la aplicación de este tipo de estrategias en un proyecto informativo. Lo cierto es que hay un debate, hay un debate ético en el que yo me posiciono con la reflexión que hice antes. Mientras las cosas estén claras y justificadas, me parece que podemos aprender jugando. Hay también retos, oportunidades, como el caso de ver cómo la participación del usuario se puede tener en cuenta para el propio desarrollo del proyecto, que no se quede meramente en su experiencia, sino que contribuya a que ese proyecto crezca. Y un riesgo importante, que señalaba ya al principio, que haya un predominio de la forma, de la tecnología sobre la historia. Esto sería un grave error. Para terminar, me gustaría utilizar esta frase de González Sánchez en su artículo sobre la gamificación, que parafraseando a Ortega y Gasset, dice que el juego es la única actividad en la que el hombre puede experimentar hasta su propia muerte. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos